Saludos mi gente, este es Joshua de nuevo con Motivado aquí con Razonamiento Matemático Parte 2 del examen del ASBAP. La pregunta 20 dice lo siguiente, en una liga de béisbol determinada, cada equipo juega 160 juegos. Después de jugar la mitad de sus juegos, el equipo A ha ganado 60 partidos y el equipo B ha ganado 49 juegos. Si el equipo A gana la mitad de los partidos restantes, ¿cuántos de sus partidos restantes debe ganar B para tener el mismo número de victorias que el equipo A al final de la temporada? Ok, de nuevo, cuando son preguntas así largas, que tienen mucho palabrero, que tienen mucha información, lo mejor es oración por oración. Ok, so, vamos a empezar. Dice, en una liga, cada equipo juega 160 juegos. Ok, so, realmente esto es el total de juegos. So, 160 es el total. Entonces, después de jugar la mitad de sus juegos, el equipo A ha ganado 60 partidos y el equipo B ha ganado 49 partidos. Ok, so, dice, si el equipo A gana la mitad de los partidos restantes. Ok, so, ¿cuál es la mitad de 160? O sea, la mitad de 160 es igual a 80. Ok, so, 80 partidos restantes. Y de esos partidos restantes, el equipo A gana la mitad de esos partidos restantes. Ok, so, 80, de nuevo, dividido entre 2 es igual a 40. So, partidos ganados por A, partidos de A que gana. Ok, so, ¿cuál es el total de partidos que A ha ganado? Pues, 60 más 40, so, total de A es 60 más 40, que viene siendo 100. Ok, so, 100 es el total de partidos que A ha ganado. Recuerden, si que B ha ganado 49, so, la pregunta es, ¿cuántos de sus partidos restantes debe ganar B para tener el mismo número de victorias que el equipo A al final de la temporada? Pues, 49 más qué valor me va a dar igual a 100. So, 100 va a ser igual a B más 49. Ok, entonces restamos en ambos lados. 100 menos 49 es igual a B, por lo que viene siendo 100 menos 49 es 51. Ok, so, partido B necesita 51 partidos para tener la misma cantidad de ganada. Ok, espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like, suscriban a Motivado. Si hay algo que tienen pregunta todavía, déjenlo en los comentarios. Si necesitan tutorías uno a uno, o sea, conmigo estoy dando tutorías en línea en mi website www.motivado.com Espero que les haya gustado y que tengan un bonito video.